Los grandes expertos en orfebrería, gemología, platería e historiadores del arte se encuentran trabajando desde hace meses en la que es la joya de la orfebrería española, la custodia de Arfe, mandada a construir por el Cabildo Catedralicio en el siglo XVI para albergar la custodia de mano de Isabel la Católica, mandada a hacer con el primer oro que se trajo de América, según cuenta la tradición. Tras el estudio técnico y la fase de desmontaje, los restauradores se encuentran trabajando en estos momentos la limpieza de cada una de las piezas. En este momento estamos en la fase de limpieza, que es digamos el aspecto más visual que llama la atención de la custodia y estamos procediendo, una vez que se ha desmontado todos los cuerpos y cada uno de esos cuerpos en las distintas piezas, pues estamos eliminando tanto la sulfuración de la plata, que es la principal alteración visual que podemos ver en la pieza como un recubrimiento de aspecto rojizo que creemos le habían dado en el año 1981 y que intentaba unificar. Entonces estamos procediendo a eliminar tanto la sulfuración como ese recubrimiento y a dejar el oro en el color adecuado de la época en la que se aplicó ese baño. Oro y plata, más esmaltes y piedras preciosas conforman esta joya de orferrería que ha definido un estilo artístico que marcó el diseño de otras grandes custodias. Esta es la primera restauración de la custodia en el siglo XXI. La última se remonta a 1981. Entonces se sustituyó la estructura interna de la custodia, hasta entonces de madera, por un cuerpo de aluminio, además de restaurar una a una las 3.801 piezas de oro, plata, hierro y bronce que forman el mayor tesoro artístico de la Catedral Primada. Una vez que terminen los trabajos de restauración y limpieza, la custodia volverá a salir a las calles de Toledo portando el Santísimo Sacramento con ocasión de la solenidad del Corpus Christi. Pero, ¿apreciarán los toledanos cambios significativos en esta pieza del siglo XVI? Sí, yo creo que sí. Primero, por ese cambio del color rojizo al original, que es el oro, tiende hacia un color más verde. Y, en segundo lugar, porque la plata, una vez que se sulfura y se ennegrece, al limpiarla, pues el cambio pasa de un color totalmente negro y mate a un brillo bastante sorprendente. Por eso, el cambio va a ser notable y más a la luz del día en la procesión, claro. A la vez que se acomete la restauración, se está realizando un estudio documental y etiológico de la custodia, utilizando las técnicas más modernas disponibles, algo que supondrá toda una novedad sobre lo realizado hasta el momento. El estudio gemológico ya ha concluido. Se acaban de concluir los estudios gemológicos que le ha hecho el Instituto Gemológico Español, de todas las piedras y gemas que aparecen en la custodia, con los resultados sorprendentes, fundamentalmente porque se ha podido averiguar no solamente que las piedras son las que son, que son buenas, sino que hasta la procedencia y el origen de ellas. Ha sido un trabajo muy, muy interesante. Todo este trabajo quedará reflejado en una publicación científica que incluirá imágenes inéditas sobre los diferentes procesos a los que será sometida esta joya de la Orfedería Española del siglo XVI. Se sigue con los estudios de documentación históricos, se va a hacer profundísimo el estudio de cada una de las piezas y elementos y seguimos, por supuesto, con los estudios que llevan la caracterización de materiales, tenemos que hacer los estudios de esmaltes, seguimos estudiando el tipo de plata de los distintos elementos, todavía estamos en ello, pero sí está siendo muy interesante. Los trabajos de restauración de la custodia estarán terminados antes del 26 de mayo de 2016, día en el que se celebra la solemnidad del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe.